En la pista, lote número 96, son 13 machos de levante. El peso total para ellos es de 1.860 kilos. Peso promedio para cada uno es de 143 kilos procedentes de Puerto Triunfo. La base es de 8.000 pesos por kilo. Pesados a las 11.56 de la mañana. Lote número 96. Pesados a las 11.56 de la mañana.